Ana Bárbara acaba de vivir uno de los momentos más angustiantes de su vida, en el momento que casi pierde a sus dos hijos. El día de hoy aquí en Famous Close Up te traemos hasta el último detalle de todo lo que sucedió con este incidente. Amigos, durante el fin de semana Ana Bárbara se encontraba compartiendo un momento súper divertido junto a sus dos hijos, Emiliano y José María, cuando le tocó vivir uno de los momentos más desesperantes y sobre todo enfrentar uno de los miedos más grandes que puede enfrentar una madre y es estar en una situación en donde podría perder a sus hijos. Amigos, Ana Bárbara, la reina agrupera, se encontraba esquiando junto a Emiliano y José María y cuando ellos se encontraban en la punta de una montaña, pues lamentablemente vino una tormenta completamente grande de nieve y los dejó atrapados aquí sin ayuda alguna. De hecho, pues dentro de esta montaña se encontrarían varias personas, pero esas personas corrieron con la suerte de que se deslizaron rápidamente y pudieron llegar hacia un lugar seguro. Sin embargo, en el momento donde Ana Bárbara comenzó a ver que sus hijos no pasaban o no llegaban a donde ella se encontraba, pues fue donde comenzó a crecer la angustia y pues ella puso toda su fe en Dios porque realmente no sabía ni cómo reaccionar ni mucho menos qué podía hacer ante semejante situación. De hecho, pues se presentaron un grupo de rescatistas completamente profesionales para ayudar a estos pequeños ya que uno tiene 20 años y el otro es muchísimo menor de apenas 16 años. Ana Bárbara pues estaba aquí y compartió a través de su cuenta de Instagram lo que estaba sucediendo y por supuesto nos comentó también que su corazón se llenó completamente de fe ya que ella sabe pues que Dios estuvo ahí siempre cuidando a sus dos pequeños. En este momento mi alma está inundada de fe. Una fuerte tormenta de nieve en la montaña impidió que mis dos hijos bajaran como todos los que, aunque difícil, nos deslizamos en nuestros esquís. No saben mi angustia. Lloré con la esperanza de que todo fuera un susto y bueno, ya los rescataron y doy gracias al Todopoderoso. Somos tan, tan frágiles, Dios mío, pero esto es la vida. Aquí estamos, orándoles con el corazón en la mano. Amén. Amigos, esta situación fue completamente grande, fue completamente desesperante. De hecho, más adelante que ella compartiera este mensaje a través de sus Insta Stories, pues ya se encontraban en un lugar en la casa donde se estaban quedando y pues Ana Bárbara comienza a grabar a sus dos pequeñitos y le dice lo siguiente. Den gracias a Luñvel Sol, Todopoderoso, la rica de Guadalupe. Amigos, Ana Bárbara es una mujer llena de fe y de hecho pues aquí están presentes sus dos pequeñines y de hecho Ana Bárbara le dice, tienen que dar gracias a Dios, tienen que dar gracias a la Virgencita y el menor de sus hijos realmente nos dejó con la boca abierta en el momento que dice, yo a quien tengo que darle gracias realmente es a mi hermano porque salvó la vida. Definitivamente es un momento completamente emotivo, incluso el grande Emiliano se puso a llorar porque no sabía estas palabras tan semejantes, tan grandes, que estaban saliendo de la boca de su hermanito menor. Evidentemente lo que ellos vivieron dentro de esa montaña fue completamente desesperantes. Son al menos dos adolescentes quienes no saben qué hacer y por supuesto su madre tampoco estaba ahí para ayudarlos simplemente porque no podía. De hecho pues Ana Bárbara con estas insta stories donde salen sus hijos los acompaña con el siguiente mensaje. Bendigo con todo mi ser a los rescatistas que se juegan la vida por ayudar a otros. Son superhéroes, me volvieron el alma al cuerpo. Gracias Ángel, gracias Jerónimo, a todos los que hicieron algo para hacer soportable este momento. Amigos definitivamente pues Ana Bárbara corrió con muchísima suerte de tener a varias personas profesionales ahí ayudándola. Definitivamente pues también pudo reaccionar de una buena manera y quedarse tranquila mientras todo esto sucedía. Me encantaría saber si ustedes han atravesado por una situación similar y cómo le enfrentaron. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows.